Bueno, el doctor Carlos Centeno es el presidente de la empresa Claro Colombia. Doctor Centeno, ¿cuál es el motivo de la presencia de ustedes hoy acá en esta escuela, en una vereda del municipio de Villa de Leyva? Sí, estamos aquí en la vereda de Sabana porque estamos entregando la escuela conectada número 75. De estas escuelas, tres son en Villa de Leyva y las estamos entregando el día de hoy. Es parte de nuestro programa Claro por Colombia, nuestro programa de sostenibilidad, en el cual entregamos internet gratuito a las escuelas que de alguna manera tienen más dificultades, que están más vulnerables y que no han tenido posibilidad de tener internet. Entonces lo que hacemos es, hicimos el tandido de fibra en este caso, más de 8 kilómetros de fibra hasta aquí, hasta la vereda. Conectamos todo el equipamiento y ya dejamos todos los computadores conectados para beneficio de todos los niños. En Claro, nuestro propósito superior es mejorar la vida de los colombianos a través de la conectividad, a través de la tecnología. Y básicamente porque creemos que tener internet, tener conectividad, seguramente les dará un mejor futuro a todos estos niños. Hay un estudio de la Universidad Javeriana junto con la Fundación Empresarios por la Educación, en el cual encontraron que los estudiantes que hicieron el examen ICFEST, los que tenían computadores, internet, obtuvieron hasta 34 puntos más que los que no lo tenían. Entonces es un beneficio directo para los estudiantes el tener internet y por eso estamos el día de hoy con esta buena noticia para Villa de Leyva. ¿Cuánto hace que empezaron con estas conexiones? Dice usted, es la número 75 esta escuela. ¿En dónde están las otras 74? ¿En dónde están ubicadas? ¿Y cuánto hace que comenzaran? Sí, comenzamos coincidentemente en el mes de marzo del año pasado, en plena pandemia. Hace un año. Hace un año y hemos estado conectando prácticamente una o dos por semana, por eso ya llegamos a 75, porque precisamente encontramos que durante esta situación tan difícil por la que estábamos pasando, era necesario otorgar conectividad a las escuelas, sobre todo a las que, como dije, pues por diferentes motivos no habían tenido acceso. Entonces están en todo el país, prácticamente en todos los departamentos, hemos ido recorriendo todos los departamentos entregando estas escuelas y bueno, pues es una muy buena noticia, veíamos las caras felices de todos los niños cuando les hablábamos. Y todos son, usted veía, hay niños de 6, 7, 8, hasta 10 años que saben perfectamente de lo que se trata, de internet, de descargar aplicaciones, de tener acceso a bibliotecas digitales, de poder hacer sus tareas, en investigación, en fin, en infinidad de cosas que ellos la tienen clarísimas. Yo creo que es inmediato prácticamente la adopción que vamos a tener en este colegio y en todos los que hemos entregado internet sin costo. Cuando se dice por un tiempo indefinido, se firma un contrato, garantizan, se va a Carlos Centeno de Claro, sigue ese proyecto adelante, ¿qué va a pasar para estos estudiantes en esta escuela? No, la conexión es permanente, o sea, el compromiso es de la compañía, no solamente mío, ¿no? Y bueno, sí, hay un convenio donde de manera permanente vamos a seguir otorgando la conexión. Y esto es porque precisamente estamos convencidos que la conectividad, que la internet genera mejores oportunidades para todos estos niños. Doctor Centeno, ¿cómo está el departamento de Boyacá en conectividad? ¿Cómo están ustedes mejorando el despliegue de redes? ¿Cómo están llegando con fibra óptica? ¿En dónde? ¿Cuántos de los 123 municipios tienen servicio de Claro y qué tipo de servicio? Es una muy buena pregunta, prácticamente estamos llegando a los 123 municipios de Boyacá con cobertura 4G. ¿4G? Sí, usted sabe que desde los tiempos de Comcel, Claro ha tenido siempre una presencia muy, muy importante en Boyacá, tuvimos siempre un enfoque muy, muy grande a este departamento, y esa es la razón por la cual tenemos prácticamente cobertura en todos los municipios. Y hoy tenemos una muy buena noticia, ¿no? Porque coincidiendo con la implementación de estos tres colegios para Villa de Leyva, que estamos dejando conectados a internet, pues estamos lanzando oficialmente la conectividad de fibra óptica para Villa de Leyva, algo que teníamos muchos años, que la población de Villa de Leyva tenía mucho tiempo esperando, porque las conexiones que se tenían hasta ahora de otras opciones, digamos, de otros operadores eran a través de cobre, ¿no? Sí. Entonces, las velocidades que se entregaban eran muy, muy, muy bajas, y bueno, con una conexión de fibra óptica, hoy Villa de Leyva está al nivel de cualquier ciudad del mundo. El internet que vamos a estar entregando es de 200 megas, pero bueno, esto seguramente se escala dependiendo de la oferta que el cliente prefiera. Así que es una excelente noticia, ¿no?, para dar el día de hoy. Entonces, yo creo que esto va a generar muchísimas más oportunidades para recibir al turismo, ¿no?, para que los hoteles, las agencias de viajes, los restaurantes ofrezcan un mejor servicio a todos los turistas, a los visitantes, para la población sin duda, la conectividad que ya veíamos hoy para las escuelas, para los hogares, para las autoridades. Definitivamente que esto va a mejorar la vida de las personas y va también mejorar la productividad de todos los negocios. Ya, bueno, y esa labor que vienen adelantando, digamos, de mejorar redes, de mejorar todo este despliegue de tecnología, ¿se da por igual en todos los municipios? ¿Siguen teniendo problemas con cascos urbanos o cascos históricos, mejor, donde tienen cierta normatividad, como en el caso de Tunja? ¿Cómo va esa instalación de antenas y de tecnología que no se permitía antes? Bueno, yo creo que hacemos un esfuerzo permanente por instalar las antenas en todos los municipios de Boyacá, en las ciudades históricas también, como es el caso de Tunja y de Villa de Leiva. Y buscamos siempre estar en muy buena comunicación con las autoridades para respetar las reglas de los monumentos históricos y del plan de ordenamiento urbano. Y estamos avanzando en todo eso, ¿no? Muy respetuosos siempre de lo que las autoridades determinan. Decía usted hace unos años en un andicom en Cartagena, y ponía el ejemplo precisamente de Tunja, y es que mucha gente se queja de que la señal no le llega bien, que se le caen las llamadas, que se interrumpe la comunicación y le reclaman a la empresa, pero no tienen en cuenta que la gente no deja instalar las antenas. Es decir, hay personas que quieren tener una excelente señal, pero aquí no me vaya a instalar antena ni cerca de mi casa, ponen derechos de petición, pelean cuando van a instalar una antena de estas. ¿Cómo ha mejorado ese proceso? ¿Cómo lo viene adelantando la empresa? Sí, eso se ha ido mejorando con muy buena comunicación con los vecinos. Sí, hacemos reuniones con todas las asociaciones vecinales, les mostramos todas las evidencias técnicas, los estudios internacionales que hay de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Internacional de Telecomunicaciones, los estudios también que se han hecho en Colombia, se les explica que esto es de beneficio para la sociedad, porque siempre se generan, y sobre todo ahora, que hubo toda esta dificultad de trabajar y estudiar desde la casa, el tener una muy buena señal de telefonía móvil y tener internet es lo básico para poder avanzar. Entonces, hemos avanzado con estas comunicaciones muy cercanas con la población. Cuando comenzó la pandemia, todo se veía como algo malo, como el acabose, como que todo, o sea, ya no había como un futuro, y con el paso del tiempo se fue viendo que la pandemia dejó cosas buenas, y una de las cosas buenas precisamente tiene que ver con la tecnología. ¿Qué tanto los obligó a ustedes a aligerar, a adelantar esas inversiones que tenían proyectadas, por ejemplo, para el departamento de Boyacá, en cuanto a tecnología, instalación de tecnología se refiere? Sí, no, eso definitivamente que se aceleró, se aceleró porque el tráfico, para que tú tengas una idea, si comparamos abril del 2021 contra abril del 2020, que fue donde empezó el pico de la pandemia, marzo tuvimos los primeros aislamientos, luego en abril eso empezó a crecer, y ya todo el mundo nos fuimos a la casa. Abril contra abril tuvimos un crecimiento del 98%, imagínate, 98%, casi el doble del tráfico en la red móvil, y como 87% en las redes de fibra, en las redes del hogar, en las redes fijas, eso es muchísimo tráfico. Entonces, eso nos motivó a acelerar nuestras inversiones, porque definitivamente que lo que buscamos es ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes. Doctor Carlos, para cerrar, usted decía hace un momento que llegan a estar en los 123 municipios con tecnología 4G, pero por ejemplo en Tunja o en las principales ciudades, ¿qué tipo de tecnología tienen ya y qué viene? ¿Y qué viene para Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, estos grandes centros poblados del departamento de Boyacá? Sí, por cierto, todas ciudades muy, muy bonitas, espectaculares, me ha tocado conocer prácticamente todas. El año pasado estuvimos en Duitama y estuvimos también en Sogamoso, abriendo dos oficinas nuevas de servicio al cliente, que quedaron realmente muy, muy bonitas. Yo creo, mire, lo que estamos haciendo en todas las ciudades es reforzando, digamos, la capacidad y la cobertura de 4G, y estamos llegando con fibra óptica a todas esas ciudades. ¿Qué es lo que viene? Pues seguramente 5G, ¿no? Esto todavía está en estudio por parte del gobierno, no hay en este momento licitaciones, por lo menos ya definidas, de las frecuencias que se requieren para 5G, que son frecuencias que tienen un mayor ancho de banda, es como tener prácticamente 10 carriles disponibles, ¿no? Para 5G, que es lo que les va a dar a nuestros usuarios, pues mucho mayor velocidad y que el tiempo de respuesta de la red sea mucho mejor. Doctor Carlos, muchas gracias. Un gusto saludarlos nuevamente, un saludo a toda la gente de 7 días, a todos sus lectores, y bueno, decirle a toda la gente de Boyacá, que en Claros estamos para ayudar a la población, estamos comprometidos con Boyacá, y por eso es que precisamente estamos trabajando en entregar cada vez mayor conectividad, tanto de telefonía móvil como de fibra óptica, de soluciones también para las empresas, y trabajando desde nuestro programa de sostenibilidad Claro por Colombia para entregar acciones tan bonitas como las escuelas conectadas.